Lectura del profeta Zacarías Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti, y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judá, sobre la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor, cuando se levanta en su santa murada. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Dichosa tu Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dichosa tu Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Dichosa tu Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y buscando hablarle. Alguien le dijo Tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo. Pero él respondió ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano, hermana y madre. ¿Quién es mi madre y su madre?